¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Malos de arriba! ¡Abre todo y rosa me dio algo, señoras! ¡Y rojo de cerradón! ¡Saltando sin parar! Me muevo en la disco, no puedo parar Con este ritmo loco, no paro de saltar Por eso te digo, la marcha sigue igual Y sigue saltando ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Malos de arriba! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Saltando sin parar! ¡Ven el ritmo! ¡Ven el ritmo! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Gracias!